Gracias por visitar mi canal. Soy Pedro Orcasitas, locutor para comerciales de radio, voceo y televisión para muchas marcas de México, Estados Unidos y Latinoamérica. Aquí verás muestras de mi trabajo, además de tips y consejos de publicidad y mercadotecnia, negocios, liderazgo, ventas, pymes, conferencias y algo más. Y si estás interesado en que sea la voz de tu marca, te invito a que escuches algunos de los tonos que manejo. Si tus clientes son jóvenes, esta es la opción. Si quieres proyectar modernidad, este es el tono. También lo puedo hacer de forma institucional. Además, maneja un tono increíble para ofertas y promociones. Si te agradó algún tono en especial, dale clic en el botón me gusta y ponte en contacto, enviando un mensaje hablando de lo que necesitas para tu proyecto. En breve, te contestaré. Recuerda suscribirte y bienvenido.